La verdad que sí, fue una propuesta que lo pensamos muy bien. Me llamaron ahí dirigentes del Everton de Moldes y por ahí estaba con mucho entusiasmo también por ahí de cambiar de aire. Los dirigentes y cuerpos técnicos me lo supieron entender. Así que bueno, ya estamos entrenando ahí en el Everton y esperando con ansia que empiece el campeonato. La semana anterior hablabas con el presidente de la entidad de San Martín donde decía que con el dolor que se siente a veces no querer desprenderse de un jugador pero también entendían que ustedes no deben estar parados que deben tener esta oportunidad de emigrar a otro club. Exactamente, ellos lo entendieron muy bien. A uno también le cuesta despegarse del club donde siempre quiere jugar en su club pero bueno, por diferentes circunstancias por ahí no se dieron el año pasado y este año a lo mejor cuando se junten los dos campeonatos iba a tener la chance de jugar pero por ahí uno busca también cambiar de aire ellos lo entendieron en todo sentido en parte futbolística, económica, en todo sentido así que bueno, ellos lo supieron entender muy bien y por suerte estamos en un molde y la verdad que por ahora estamos muy cómodos. Bueno, ¿cómo estás vos físicamente? Bueno, ya sabemos que ya estás entrenando en moldes. Sí, sí. El año pasado por ahí estuve lesionado me costó, no pude hacer pretemporada. Este año arrancamos la verdad que con Ángel en diciembre a entrenar y por suerte pude hacer prácticamente a la par de los compañeros de Canza Martín y eso me favoreció mucho a la hora de estar al 100% físicamente y tratar de recuperar el nivel que tenía. ¿Ya has comenzado a entrenar o a trabajar? Sí, sí, sí. Allá en moldes el miércoles pasado ya empezamos a entrenar. Ellos están en plena pretemporada. Recién ahora jueves arrancan los primeros amistosos. Así que esperando también ponerse a punto con los compañeros que por ahí es lo que lo más nos puede llegar a costar. ¿Qué dice de lo que se puede conocer del Everton? Bueno, sabemos que va a debutar. Aunque respecta al torneo de primera, ¿cómo se ha reforzado para tal fin aparte de llevarte a vos? No, bueno, los compañeros que han llegado yo creo que por ahí son conocidos en la liga. Hay chicos que vienen de Río Cuarto, que en La Espina, Giovannini, chicos que realmente han jugado en la liga mucho tiempo y vienen de jugar en Estudiantes, que es una linda experiencia. También está Rimondetti, también se ha sumado, también un jugador de experiencia. Y después, bueno, la base del año pasado, que es bueno mantener la base y que se sumen algunos refuerzos porque se adapten rápido al club. ¿Hay jugadores aparte de vos, de Vicuña Baquena? Está el Tico González, que ya estaba el año pasado, Adrúbal Zabala. Y también está Germán Moreira, que ellos siguen en el club, que es la base del año pasado. Es decir, en el caso de Germán, a disputar el arco ahora con el Guise. Sí, nuevamente nos encontramos con Germán ya hace años que estuvimos en San Martín. La verdad que, bueno, tenemos muy buena relación con Germán, por suerte. Somos prácticamente amigos. Y bueno, ahora nos toca de vuelta estar en Compartir, Plantea. Como siempre, bueno, seguramente al tener compañeros de equipo y también compañeros seguramente en la vida, se hace más fácil poder trabajar afuera, ¿no? Exactamente, exactamente. Con Adrúbal, también tengo, bueno, el técnico de Everton, fue compañero mío en Alianza cuando estuvimos con Hugo. Realmente después está en dirigencia Nico Barbero, que también es conocido acá en Maquena. Realmente así se hace mucho más fácil y uno se adapta mucho más rápido. Como siempre decimos, la mejor de la suerte y bueno, que tengan un buen campeonato. Gracias, gracias Roque. Y bueno, por suerte vamos a seguir dando lo mejor para ahora que me toque el Everton. Y por suerte también vamos a seguir acompañando a San Martín ahora en el torneo regional. Y ahora, tengo entendido, ¿qué partido de amistoso del Everton? Exactamente, el jueves por la noche en Adela María con Municipal tenemos el primer amistoso.